Música Cada vez más pienso que estoy perdiendo mi vida Y solo veo sufrimiento a causa de la herida Emocionalmente inestable Si no me quieres pues olvídame y tú sigas hacia adelante Otra vez que llego tarde, otra vez que me levanto Sé la gana de besarte Ya no río, ya no lloro, ya no canto, ya ni siento Ya no veo, ya no quiero, solo sé cada intento Quiero contarte cada lágrima que suelto Quiero volver a verte pa' parar el tiempo Que te juro que te ofrezco todo lo que tengo Mi vida, mis temas, cada página del cuento Hoy vivo atormentado por lo que pasa ahí fuera Gente buena sin dinero esclavizados en la acera Por culpa de los fallos, por amor o por la droga Mírame ahora cuando estos dos me controlan Mírame ahora cuando estos dos me controlan Mírame ahora cuando estos dos me controlan Pensé que me ibas a perder, y es que me estás perdiendo, que no ibas a volver, pero volviste hiriendo Pensé a mi récord interno, la música sigue sonando, tengo un cora de oro que sigue latiendo Pensé que me ibas a perder, y es que me estás perdiendo, que no ibas a volver, pero volviste hiriendo Pensé a mi récord interno, la música sigue sonando, tengo un cora de oro que sigue latiendo Tengo un corazón de oro que sigue latiendo ¡Suscríbete al canal!